Vamos a empezar compartiendo una cita. Otro informe es inútil, nada funciona, nada cambia. Justamente con esta cita comienza el último informe diagnóstico del sistema carcelario de nuestro país, que como todos los años elabora la oficina del comisionado parlamentario penitenciario. Este texto se hace eco de ese comentario oído en una rueda de prensa para señalar que hay problemas que persisten a lo largo de los años y a medida que pasan también los diferentes gobiernos de distintos colores, como por ejemplo el aumento constante de la población carcelaria, también el hacinamiento y la falta de recursos para la atención. Así que para profundizar sobre todos estos asuntos recibimos ahora en nuestra mesa Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por ustedes, por la invitación. Hemos venido varias veces en este mandato, así que un gusto de este nuevo informe penúltimo de mi período de gestión. Muy bien, para entrar de una manera tal vez resumida a las principales preocupaciones que arroja este informe, ¿dónde le parece que están las áreas de mayores problemas que presenta la investigación? Yo creo que una de las cosas que apunta el informe es justamente a tener un plan estratégico, un proyecto estratégico de gestión para un tema y un problema que mueve muchos sentimientos, mucha subjetividad y un área donde ha habido poca acumulación de información académica y de gestión. Por lo tanto, a veces cuesta encontrar el camino. Entonces, por un lado tratamos de hacer el raconto del panorama, como hacemos siempre con el estudio de las muertes en custodia, que hacemos con la Facultad de Medicina, la Cátedra de Medicina Legal. El seguimiento del presupuesto penitenciario, que también es una cosa que hemos incorporado recién hace tres años. El panorama del sistema, las acciones de la oficina, hay varias de las notas que hacemos nosotros al Poder Judicial o a otros organismos públicos, con alguna nota que muestra el impacto de algunas de las cosas, por ejemplo, el avias corpus de alimentación, que ha dicho sea de paso, estuvimos en una inspección con los jueces de ejecución y se están generando cambios en la alimentación del CONCAR, lo cual para la oficina nuestra es un hecho histórico. Haber logrado que en el lugar donde está uno cada tres pesos se empiece a mejorar la comida, se empiece a construir una nueva cocina, es un pequeño gran logro para la oficina parlamentaria. Y después tenemos que apuntar a la existencia de un plan estratégico, sumamos una serie de pistas, unas 20 y pico de pistas, de lo que podemos llamar este periodo de reforma penitenciaria, que empieza en el 2010 y atraviesa los dos gobiernos y las dos legislaturas. Los dos unidos por algo que parece poco, pero que es mucho, que es la idea, que no están muchos países del mundo, en América Latina por supuesto, y tenemos un ejemplo clarísimo en El Salvador, pero hay muchos más, de que la privación de libertad es para lograr la rehabilitación de las personas. El objetivo es tener un marco de seguridad especial para personas que dañaron a otros, para poder rehabilitarlos, insertarlos y trabajar con ellos y sus familias. Y para eso se invocamos en 22 propuestas. Claramente si ese era el objetivo no se estaba cumpliendo a nivel histórico en nuestro país, ¿no? La rehabilitación y la trata con la familia, me refiero. O venía con muchas deficiencias, ¿no? Nosotros hemos debatido mucho, porque eso creo que es una cosa que tiene el Parlamento. El Parlamento tiene una oficina en la cual somos un grupo de 13 personas, en la cual estamos por lo menos 6, 8 horas por día, más en general, porque después seguimos en comunicación, discutiendo estos temas, buscando estadísticas, buscando buenas prácticas, recorriendo, haciendo unas 70 visitas por mes a cárceles, el equipo. Entonces yo creo que es lo que a nosotros no nos gusta hablar de fracaso, de decir que Uruguay está fracasando en esto o que todos los gobiernos han fracasado en esto, porque no sabemos qué hubiera pasado si no se hubiera hecho lo que se hizo ahora y con otros gobiernos. Lo que sabemos es que todavía no estamos logrando el nivel que deberíamos tener o que podemos tener. Yo prefiero hablar de eso, que todavía no lo hemos logrado. Y para eso hacemos 22 propuestas, algunas un poco más novedosas que otras, otras son continuidad de otras, pero creo que la base de todo es tener un proyecto estratégico que consiste en acuerdos, consensos y, por supuesto, los recursos de los organismos financieros y planificación. Para entrar en alguna de las propuestas, hay un par que me gustaría preguntarte, pero por ejemplo una, es la propuesta número 9 que habla de la desinstitucionalización, es difícil la palabra, de mujeres presas con sus hijos. Ahí lo que vos planteás en el informe es que la gran mayoría de estas mujeres podrían estar en un régimen alternativo de rehabilitación, asistencia, control, con algunos controles, como para evitar la situación de estas mujeres en cárcel con niños pequeños. ¿De qué clase, qué clase de delitos o qué tipo de delitos abarca esta propuesta? Bueno, el trabajo con el tema de las mujeres privadas de libertad y las mujeres con hijos siempre fue preocupación de este mandato. Mi primer informe especial fue sobre la situación de un centro que había para mujeres con hijos que se iba a cerrar allá por Belvedere. Y aquí lo que nosotros hemos podido ver en este tiempo es que es clarísimo cómo, primero, el delito femenino no tiene nada que ver con el delito masculino. Sí, finalmente se pasa a la raya amarilla, se comete un delito. Pero en toda la previa, en la gestación, en el contexto, en la motivación y el tipo de conducta, no tiene nada que ver. El grado de violencia es mucho menor, la referencia a tener una situación de dependencia, de manipulación, de explotación, de aprovechamiento de otros en general a un hombre que está por detrás, suministrándoles elementos para que caiga la comisión de ese delito. Típico el caso de las etubesfacentes, la gran mayoría de las mujeres están presas por delitos vinculados a drogas. Y en el caso de las mujeres que están con sus hijos, o sea, mujeres que tienen muy poco sostén familiar porque terminan en la cárcel con sus hijos porque los hijos no tienen dónde ir, no tienen un tío, un vecino, un pariente. Ya eran personas muy pobres en redes, con muy pocas redes vinculares. Entonces, claramente allí, en ese caso, las mujeres que están con sus hijos presos en las cárceles, más del 90% de esas mujeres tienen delitos de drogas leves, delitos de etubesfacentes leves, que claramente no son un peligro para la sociedad, son un problema para sí mismas, a veces para sus hijos porque no tienen todas las condiciones para la crianza. La solución no es encapsular las dos, tres años en una cárcel porque el problema va a seguir. Claramente allí planteamos un sistema desinstitucionalizar, quiere decir pensar cosas además de las instituciones tradicionales. No quiere decir liberar a los presos, quiere decir crear instituciones de otro tipo. Las instituciones totales, las típicas, la cárcel, los hogares de niños, etcétera, van a seguir, los hospitales, van a seguir existiendo, son necesarias, pero necesarios crear otras cosas. ¿Cuál sería esa otra cosa? Básicamente es, ni que hablar para el caso de las mujeres que están con sus hijos y las mujeres en general, que en general también allí el porcentaje baja, ya no son 90 y pico por ciento las que tienen delitos de drogas, pero sí un porcentaje importante, admiten otro tipo de medidas, de medidas comunitarias, medidas de seguimiento afuera, prisiones domiciliarias asistidas, o sea, no la típica prisión domiciliaria es que la persona esté en la casa encerrada, visión domiciliaria controlada, asistida, el Ministerio de Interior creó un sistema informático de seguimiento personal que viene de un mecanismo que tiene el VPS donde la persona se puede reportar, o sea, de la vieja tovillera hoy hay un sistema que es una especie de celular en el cual la persona en tiempo real reporta qué es esa persona, le reconoce la voz y reporta dónde está y dónde estuvo recorriendo. O sea, hay muchos mecanismos de control mucho más eficaces que un muro, los muros vienen de fin de siglo XVIII, siguen siendo necesarios en muchas conductas, hay muchas personas que no pueden circular por un tiempo y algunas que no pueden circular por mucho tiempo, pero hay otras que no circular va a tener problemas, entonces crear alternativas para las mujeres con hijos, para las mujeres y en general para todas las personas privadas de libertad, pero no para que no paguen sus deudas con la sociedad, no para que salgan de la cárcel ahora, para hacer una liberación, que eso no es el planteo, el planteo es buscar instituciones diferentes, alternativas, más eficaces, más baratas, más posibles, más prosociales, por ese lado va. Me interesa simplemente una profundización mínima en el tema del diagnóstico del que hablábamos al inicio, porque en los respectivos informes que han ido realizando año a año han ido clasificando, es una forma de entender o de entrarle a cuáles son las condiciones que tiene el sistema penitenciario en función de la cantidad de población, ya lo hemos hablado, cuáles son las partes del sistema que ofrecen oportunidades para la integración social, cuáles son las que tienen insuficientes condiciones para la integración social y cuáles son las que tienen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y ahí lo que dan cuenta en los sucesivos informes, si ustedes hacen una tirada, digamos, longitudinal para ir viendo cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo, es que lo que va aumentando es la parte de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que ahora está en un 43%, y ha aumentado a un paso acelerado, uno podría entender en función también de cómo ha ido aumentando el propio hacinamiento, no sé si es el único factor que influye, pero en relación a si empezamos una reforma en el 2010 y venimos evolucionando o no, más allá de si hablamos de fracaso o no, la cantidad de gente que tenemos proporcionalmente está peor cada vez en la cárcel. A ver, primero, esa evaluación que hacemos nosotros no es una tomografía computada, no es una ciencia exacta. Nosotros fabricamos con el equipo un protocolo con indicadores cuantitativos y cualitativos, una cantidad de variables, pero primero que nada dijimos, bueno, ¿cómo calificamos a las cárceles? Porque la oficina del comisionado parlamentario fue creada como un despacho de un comisionado, de un legislador, con sus casi con las mismas carencias de recursos, sin vehículos, sin oficinas, sin técnicos, no era una oficina de gestión. Con el paso del tiempo se ha podido ir logrando conformar un equipo. Nosotros nos planteamos, ¿cómo calificamos a esas cárceles que están muy mal? ¿Inadecuadas? Bueno, inadecuado puede ser, yo qué sé. Muchas cosas. Mi casa puede ser inadecuada, mi estudio puede ser inadecuado. Insuficiente, bueno, insuficiente puede ser la mejor universidad de Canadá, puede ser insuficiente, según lo que uno quiera. Entonces, bueno, y fue todo un debate. Entonces, el equipo fue, bueno, ¿qué es lo que define el trato cruel y humano degradante? Y la tortura. La acción universal separa las dos cosas. Una cosa es la tortura y otra cosa es el trato cruel y humano degradante. La tortura está muy claramente definida. En cambio, el trato cruel y humano degradante, hay muy pocas doctrinas que están sobre eso. Elaboramos un documento sobre eso, trabajamos mucho, consultamos a mucha gente y en realidad fuimos al eje que es, en la privación de libertad, si no hay tratamiento y hay malas condiciones, hay trato cruel y humano degradante. No porque eso sea tortura, no porque la persona esté encadenada o le estén golpeando, es porque la persona no tiene lo que necesita para no degradarse. En una institución total, en una institución como en la cárcel, si la persona no tiene tratamiento, si no tiene educación, cultura, deporte, trabajo, relación con el mundo exterior, etcétera, etcétera, se va a degradar, se va a deprimir, va a estar peor, todos sus problemas van a aparecer. Con respecto a cómo ha evolucionado, ese concepto ha sido un concepto, Díaz, quizás conceptualmente ha sido la decisión más compleja que tomamos y tomé yo en la oficina. Dejar de hablar de, bueno, las cárceles son inadecuadas, son insatisfactorias, son impresentables, son muy malas, son antipáticas, no quiere decir todo eso, es muy relativo. Entonces tratamos de tomar una medida objetiva, también fue criticada en su momento por algunas contrapartes, pero yo creo que se ha ido instalando. Y que es una vara de medidas que nos obliga a cada vez ser más exigentes y discutimos días con el equipo cuando vamos a abordar a una cárcel, porque cada cárcel es como un barrio, tiene una cantidad de sectores, hay lugares que están en rojo y otros en verde. Con respecto a cómo ha evolucionado, yo te diría que la última gráfica es bastante clara y bastante consistente con lo que vemos, y lo hablaba con los compañeros, sobre todo con el compañero que hace las estadísticas de todo esto del seguimiento, que es un... Allí la estamos viendo. Bueno, un sociólogo muy brillante, que estaría bueno que él también les explicara la parte más metodológica, Santiago Sosa. Lo que se nota claramente es que los lugares donde hay malas condiciones de tratamiento siguen siendo como un casco duro, que está ahí en ese entorno del 40%. Por eso digo, no es matemático, es una estimación que hacemos nosotros. Y se mantiene muy duro en el área metropolitana, con CAR, Canelones, Libertad, Maldonado, en buena medida también incorporado en el área metropolitana. Ha ido mejorando, y lo ve en la gráfica, las cosas que están mejor, sobre todo vinculados al interior, las cárceles más chicas y a unas cárceles medianas donde se está trabajando de manera muy bien. Es la línea verde. Es la línea verde. Salto, Durazno, Florida, algunos espacios en Tacuarembó, ni que hablar, algunas cosas nuevas, una cárcel nueva en Artigas. Da la impresión que se han concentrado los problemas en el área metropolitana. Y en cierta medida se está cuidando más lo del interior. En la gráfica se veía que la línea amarilla, que era la que las situaciones intermedias, las tratos insuficientes, condiciones de integración social, también va bajando, bastante, de 56 a 40, pero la roja, que es las peores condiciones, esa es la que no solo no baja, sino que también sube. Ahí está el problema, digamos. Ahí está el problema también porque, si bien quizás las variaciones porcentuales no lo reflejan tanto, pero en la medida que entran más personas, la gran mayoría de las personas no va a los lugares que están mejor, sino va a los lugares que son los receptores, en general, del ingreso. Concar, Libertad, Canelones. Entonces tienen ese problema que es la falta de tratamiento. Que a veces no quiere decir que a la persona le estén pegando, que la estén torturando. La tortura es otra cosa. La tortura es infligir un daño físico o mental grave, intencionalmente, para amedrentar, discriminar o sacar información. Entonces, pero el trato con el humano degradante es esa falta de tratamiento, eso que genera deshumanización, que no le da a la persona lo que la persona necesita. Perdón, quiero volver un segundo a la gráfica, si podemos, porque te quiero hacer una pregunta concreta sobre lo que estábamos viendo ahí, concretamente en el año 2020. Porque si mirás el 2020 ves que las oportunidades de integración social caen abruptamente, de 27 a 11, que las insuficientes condiciones para la integración social crecen abruptamente, de 47 a 56, y que los tratos crueles, humanos y degradantes también crecen a 33. En un año se dispara como todo lo negativo, ¿qué pasó? La pandemia, ¿no? Bueno, yo te decía... Pero es coincidente con la pandemia esto. Analizando con los colegas esta gráfica, que como les digo, no es una... Sí, no es matemática. No es un electrocardiograma perfecto, pero es bastante consistente con lo que nosotros vemos y discutimos permanentemente. Y es que el cambio que hubo en el 2020, y la pandemia, la pandemia y un cambio también de administración, un reajuste de mandos, hubo quizás en un primer momento una priorización en la seguridad que debilitó un poco la intervención técnica. Eso luego se volvió a ajustar, se volvió a la situación anterior de fortalecer el equipo técnico, las intervenciones, las programas más renovadores. Pero creo que hay un efecto grande de la pandemia, no tanto en cuanto al virus en sí mismo, porque en realidad en las cárceles en Uruguay la administración de IRNR logró una magia importante. Y lograron que prácticamente no hubo muertos de COVID en las cárceles. Está bien, es una población más joven, es una población más joven, pero muy vulnerable. Mal atendida médicamente, no tanto en la cárcel, sino también en toda su trayectoria. Se logró mantener las visitas, no se cerraron, no hubo explosiones de violencia que hubo en buena parte de la región en las cárceles por la raíz del COVID. Pero hubo un achicamiento muy grande en las actividades y tuvo un impacto muy grande en la convivencia y, por ejemplo, en la salud. Fue de los años que hubo más muertes por la enfermedad. Porque, ¿qué pasaba? El personal no podía ingresar, ingresaba en cuenta gotas, se bajó la actividad educativa, se bajó la cantidad de visitas, hubo un impacto anímico, una depresión general, y ese impacto no se ha recuperado del todo. Lo que sigue pasando es que hay un desbalance entre el aumento de población, cerca de mil personas por año, y el aumento de los recursos. No van de la mano. Entonces, a esta altura, yo me salgo del debate sobre cuál es el número ideal de presos. Yo creo que Uruguay está pasado del número ideal de presos. Está entre... Ustedes han salido en un ranking y está décimo en la tabla de países con mayores tasas de transición del mundo, ¿no? Claro, nosotros decimos... Y es una tasa que va empeorando, porque antes estábamos 15, ahora estamos décimos, antes estábamos... Claro, exacto. Pero lo que está claro es que tenemos más presos no porque haya un demonio que está alentando a todas las instituciones para que eso ocurra. Algo nos pasa es que el nivel de seguridad que la sociedad uruguaya de alguna manera quiere, no se logra con menos cantidad de presos. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente hay factores sociales de base, básicamente, la deserción educativa, las condiciones de la crianza y las condiciones de hábitat, de convivencia, de barrio, asentamientos irregulares, de condiciones inadecuadas de vida, que son las que generan un conjunto de transgresiones y sobre todo de personas jóvenes que no se insertan en la sociedad que genera delitos. ¿Esos delitos se contienen cómo? Bueno, la reacción más inmediata es la prisionización. Ahora, lo más sano no es la prisionización. Es como la... Es como... ¿Qué es más sano para un país? Tener una cantidad de STIs y tener cirugía cardíaca especializada y al alcance de la mano o trabajar en las condiciones para evitar que la persona tenga que ser intervenida, trasplantada u operada. Claramente, lo primero. Y eso pasa por vida sana. Acá también. Evitar el delito pasa por condiciones de vida sana. Claro, es mucho más fácil... A vos te costaba decir la palabra desinstitucionalización. Sí. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque requiere una cantidad de voluntades sostenidas en el tiempo. Nosotros estamos a aportar desde la modestia y la ubicación. No digo la modestia porque no hay nada más inmodesto que decir que uno es modesto. Pero bueno, desde la ubicación de saber que esto es muy difícil. Estabas hablando recién de salud y hay otro punto que me parece importante pero sobre todo por el tema de la responsabilidad del Estado y ahí te quiero preguntar dónde está. Que es la propuesta número 16 que hace sobre el carnet de salud Mandela que dice algo que es brutal, ¿no? Que es los 10 casos de muertes en custodia con señales claras de falencias o omisiones penitenciarias sanitarias o una combinación de ambas apuntan a la urgente necesidad de reforzar la prestación de salud penitenciaria que continúa. Es terrible. En realidad el reconocimiento de que hay gente que se está muriendo dentro de las cárceles porque le falta atención a su salud y ahí lo que me pregunto es dónde está la responsabilidad del Estado. Bueno, estos territorios son los más duros de la realidad social y los más resistentes de cambiar en todas partes del mundo. La educación llegó a las cárceles europeas en 1970 y a las nórdicas más o menos. O sea, en realidad no es mucho en la línea de tiempo. En el caso nuestro Uruguay empezó cambios vigorosos en el sistema penitenciario básicamente a partir del 2010 tomando cosas que venían de antes. Las experiencias de la Comisión Tomasino, el trabajo en cárceles de mujeres, el Centro Internacional de Arributación, una cantidad de otras cuestiones pero en los informes de mi antecesor el doctor Garcé en el año 2009 se pedía que hubiera educación secundaria en las cárceles, que hubiera salud. O sea, el ingreso de la salud pública a la cárcel es uno de los planteos que hace la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja. O sea, en buena parte del mundo la salud depende de la autoridad penitenciaria que muchas veces tiene otras lógicas vinculadas a la seguridad que lo estrictamente sanitario. En Uruguay el proceso es incompleto. Esta continuidad, esta reforma penitenciaria como decía, de 20 años de dos gobiernos distintos, de dos periodos distintos, de dos legislaturas distintas es una materia incompleta y en esa incompletitud hay carencias muy severas. en la salud es muy severo. Es la propuesta de una especie de carnet de salud penitenciario que nosotros le pusimos ahí un nombre para irlo manejando la carnet Nelson Mandela para que no fuera tan estigmatizante. Es una propuesta del doctor Hugo Rodríguez del Catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina con quien trabajamos mucho y tenemos un convenio de trabajo para ayudar al seguimiento para que cada persona tenga su historia clínica porque hay muchas veces personas que no tienen una historia clínica en la cárcel como también es verdad. Se había dicho que cada uno iba a tener en este periodo su historia clínica. Se ha avanzado. Pero no se logro todavía. Se ha avanzado en el conjunto de pistas para un proyecto estratégico señalamos algunas de esas novedades como por ejemplo la apertura positiva la apertura del pequeño hospitalito en la unidad número uno de Punta Rieles que hay dos mil personas es el lugar que estaba la estructura y el espacio físico pero no había equipo se pudo hace dos años se pudo finalmente inaugurar. En breve va a haber una buena noticia en breve o dentro de un mes se va a inaugurar un centro médico en el Concar de muy buenas condiciones lo que citamos hace pocos días con un grupo de legisladores es una gran novedad. La historia clínica electrónica ha avanzado entre varios centros pero todavía a medida que hay dos prestadores de salud en el mismo sistema sanidad policial y ACE hay problemas operativos y coordinación y sobre todo de falta de algunas disciplinas que tienen que estar presentes como el salud mental la atención psicológica la asistencia en las adicciones y las coordinaciones cuando se tienen que hacer cirugías ¿saben? ¿hay habido avances? por ejemplo lo señalamos ahí en el informe personas ostomizadas que no estaban siendo operadas en parte por acciones que hizo la oficina con el Poder Judicial pero con mucho diálogo con las autoridades de salud y también con los médicos a veces haciendo trabajando en modo cruz roja hablando con las autoridades y también hablando a veces con médicos de sala con cirujanos de sala que decían nos interesa avanzar en estas cirugías se logró operar a 17 personas que tenían una intervención correctiva dentro del sistema digestivo que tenían que hacer si me dejan hay un datito de una cosa que dijo preguntó Paula que va a la misma línea que tú preguntabas perdón que me haga un autocentro dentro de esa línea de buscar alternativas a la institución tradicional de la cárcel que en eso está la humanidad hace bastante tiempo pero que creo que es un buen ejercicio así nacen las medidas alternativas y otro tipo de cosas hacemos un planteo que creo que es de las cosas más para discutir y para pensar que es tener con otro tipo de centros diferentes a las cárceles el que llamamos Centro de Integración Social así le llaman en España así o parecido que son centros para personas que o tienen una pena leve fue un delito muy leve y no tiene sentido que vaya a una cárcel hemos visto casos de personas que tienen muchos no un caso raro muchos casos personas que tienen una discapacidad que no son declarados incapaces en la justicia pero que tienen una discapacidad por lo menos parcial ahí está un tema ese pero bueno vayamos sigamos y que de pronto se tiene una pena de 6 meses en una cárcel en un módulo con 800 personas no tiene ningún sentido entonces una cárcel pradalitos leves llamémosle una cárcel con una contención moderada donde la persona esté privada de libertad de 7 de la tarde a 7 de la mañana donde en ese lugar todos los días salga a trabajar donde ahí tenga actividades capacitación educación asistencia en drogas asistencia a la familia preparación para la crianza de sus hijos y que pueda salir orientado autoriza la comunidad donde sea conectado con redes para trabajar en la comunidad o personas que están en la cárcel que puedan postular personas para no entrar en el debate de la libertad anticipada una persona que tiene 5 años de cárcel cumplieron 4 años y 3 meses en vez de una libertad anticipada que también podría tener derecho a postular lo podría hacer postular a un programa de ese tipo un programa donde la persona va avanzando donde la persona se involucra en España tienen eso la persona cuando entra en el sistema le dice ¿quiere someterse a tratamiento o no quiere someterse a tratamiento? entonces entran a los módulos que le llaman módulos de convivencia y progresividad por decisión de la persona y la persona firma un contrato de que quiere participar de eso buscar alternativas por ese lado es mucho más fácil más barato y posible tener ese tipo de locales que construir cárceles que es todo un problema todo un tema complejo que es a veces fácil de imaginar necesitamos 6 cárceles hoy estaríamos necesitando 6 cárceles más de 500 a 600 personas estaba bastante difícil financieramente y prácticamente conseguir los recursos humanos para más vos estás en contra de eso filosóficamente vos estás en contra de eso no por supuesto nosotros decimos falta construir cárceles es bueno el ministerio interior anunció que va a construir 3 módulos de 500 personas 550 personas en libertad cerca al costado de penal libertad eso es bueno porque hoy en día hay 3 mil un poquito más pero según como se cuenten 3 mil y pico de cupos que faltan o sea hay 3 mil personas que no tienen un lugar adecuado entonces ese lugar hay que crearlo esto no se va a resolver radicalmente en general en Uruguay las cosas no se resuelven radicalmente acá hay que dar vuelta al transatlántico en medio del puertito del buceo de a poco porque si no plantear cosas maximalistas yo creo que es la manera de que no pase nada entonces ir generando menos prisionización ir buscando alternativas para una cantidad de delitos que en la cárcel lo único que nos aseguramos es nuevos delitos a futuro buscando alternativas sólidas buscando el trabajo en la comunidad construyendo esas unidades que hay que construir pero sabiendo que es inviable seguir construyendo cárceles y construir redes de trabajo progresividad y otras alternativas de seguimiento pospenitenciario está señalado en el informe bueno eso era lo que iba a preguntar ese es otro punto que ha estado en discusión por la cantidad de aumento en personas de la calle se ha mejorado porque también se había puesto se anunció el comienzo del trabajo del Mides adentro de las cárceles tuvo un efecto se nota un efecto en la salida de las cárceles ha mejorado yo creo que ha sido un muy buen paso está señalado dentro de las buenas cosas que hubo fue el ingreso del Mides al sistema penitenciario por un lado abriendo en algunos lugares es un proceso que empieza está señalado como las cosas que son para seguir creciendo que son iniciales que se notan impactos que es muy positivo pero que hay que seguir creciendo mucho una vez que se toma la decisión y se vuelve ley por ejemplo que la adicción nacional de liberado pasa al Mides hubo un proceso de un año donde los funcionarios tuvieron que optar hubo recursos administrativos un proceso administrativo de incorporación de salir del régimen particular policial del ministerio interior a pasar al régimen de la administración central todo eso ha ido creciendo sin duda que hay un impacto hay un programa con liberados de seguimiento de asistencia a los liberados el Mides es una una gran medida que fue abrir casas a medio camino para personas de salud mental había en este momento hay 350 cupos para personas que tengan patología dual adicción y trastorno de salud mental eso es una gran una gran novedad el Mides licitó proyectos innovadores y tiene por ejemplo tres nuevos refugios muchos de esos manejados con personas que fueron liberadas eso que vimos que se hace en muchos países del trabajo entre pares donde a veces el técnico tiene que estar pero es una persona que vivió en el mundo del delito que pudo salir de eso que hoy tiene una familia y que trabaja tiene a veces una autoridad y una capacidad de diálogo y un impacto afectivo de liderazgo sobre las personas muy importante entonces yo creo que eso es una de las grandes novedades ha sido esa bueno el trabajo en calle yo creo que allí hay es un tema que hemos seguido yo lo he estudiado y hablado mucho y hablado con todas las personas involucradas no te digo todas pero una buena parte de los equipos están trabajando del Mides y de la Intendencia de Montevideo y en algunos casos de la Intendencia del Interior yo creo que bueno esta ley de internación compulsiva yo creo que es interesante es un buen paso para aquellos casos que algunos casos de personas que yo conocía y que uno se cruzaba en el centro y que deambulaban por el centro en un estado psiquiátrico absolutamente perdido y que claro uno lo ve una monedita se queda contento y el problema sigue dando vueltas por todo Montevideo hasta que lo pisa un auto se muere se pierde agarra una ruta y desaparece entonces por supuesto que esto requiere mucho más esfuerzo mucho más trabajo y sobre todo encastre acuerdo entre las instituciones que tienen que ver con esto las Intendencias todas y el Ministerio de Desarrollo Social y la red de servicios sociales ahora Juan Miguel yo te escuché hablar a ti todos te escuchamos y la verdad que transmitís un relativo optimismo que da esperanza a todo lo que es esta situación pero es como que eso no tiene un correlato en lo que son los indicadores fuertes porque tenemos una población carcelaria más adicta más analfabeta más débil a nivel de salud mental y a nivel de salud física más asinada más reincidente más vulnerada a nivel de derechos de derechos humanos como veíamos en las gráficas hay consenso político para que esto se revierta hace 14 años se dio un giro en la administración hay ideas pero los indicadores no se cambian ¿qué tiene que pasar para que Uruguay empiece a revertir todos estos indicadores? Bueno la pregunta y la preocupación tuya es muy buena yo creo que obviamente cuando uno ve en realidad que son muy dolorosas humanamente y eso es lo que eso es lo que conecta a las personas que se interesan en los hechos humanos que te duela el dolor de todas las personas más allá de cuál sea tu ideología tu filosofía tu partido político o tu orientación ideológica mundial o sea si el dolor te duele estás comprometido con los derechos humanos si te duele solamente cuando golpean a los tuyos bueno yo soy muy comprometido con los tuyos pero no con los derechos humanos entonces estos temas generan justamente esa sensación de que está todo peor el problema es que yo creo que no es así creo que hay evidencia que muestra que no es así que todo está peor hay muchas cosas que sí están peor hay muchas cosas que están mucho mejor y hay muchas cosas que lamentablemente no hemos logrado cambiar el problema es que muchas veces no hay indicadores cuando decimos hay más reincidencia recién hace dos años se midió la reincidencia o sea en muchos aspectos en este tema el sistema penitenciario un barco que navegaba ciegas no tiene que haber penas más duras no tiene que haber penas más blandas hay que ir al abolicionismo las cárceles no sirven para nada las cárceles son lo único que contiene el delito entonces es una de las áreas más rezagadas del Estado es una de las áreas donde a veces tener videocámaras computadoras es un lujo o sea porque no se ha invertido porque no se ha invertido porque en general la sociedad no cree no es que los políticos no crean es la sociedad que en general no le pide a los políticos cuando van a los comités o cuando van a los actos candidatos por favor inviertan las cárceles inviertan rehabilitación inviertan la gente en situación de calle le piden otras cosas y eso viene desde que se creó la cárcel a fin del siglo XVIII y desde que existe la noción de delito yo creo que hay cosas para las cuales se puede ser pesimista y otras para las cuales se puede ser optimista desde las instituciones hay que trabajar justamente con esa convicción y si uno no tiene esa convicción no puede trabajar en esto siendo realista hay cosas que miro y son muy oscuras hay otras que te renuevan la confianza y la fe un par de consultas a propósito de eso y el año en el que estamos que es el año de campaña electoral vos decís en general no hay una demanda popular de mejora de las condiciones de vida de estas personas y de las condiciones del sistema penitenciario en general ¿cuáles son los acuerdos mínimos o las cosas mínimas que le tendríamos que reclamar al sistema político en esta instancia en la que estamos de campaña electoral sobre este tema por supuesto? Bueno yo creo que primero una valoración global del sistema y por lo menos una estimación de un aumento de recursos que no tiene por qué o sea no tiene por ser el ideal pero tiene que aumentar progresivamente un compromiso mínimo numérico claro porque hay unas cosas que en Uruguay se logra mejorar con algo no con todo lo que se necesita porque Uruguay es un país resiliente Uruguay tiene resiliencia ¿por qué? bueno no es casualidad porque desde principios de los años del siglo pasado se instaló el estado de desarrollo el estado de bienestar el estado social de derecho más potente de América Latina y uno de los más potentes del mundo por más que los uruguayos a veces y yo me espanto a veces cuando veo un congreso internacional y va a algún uruguayo y dicen no porque en Uruguay la pobreza infantil y la vivía todos esos problemas reales que a todos nos golpean en el corazón pero cuando uno ha recorrido yo viví en varios países de América Latina yo viví en Bolivia viví en Paraguay en Paraguay no había organismos de infancia no había normativa hace 20 años entonces cuando uno ve los problemas severísimos que tienen otros países y la falta de estado que tienen otros países y dicen bueno Uruguay tiene resiliencia tiene capacidad de responder porque aparecen organizaciones organismos familiares personas educación por eso preocupa tanto el tema educativo entonces yo creo que allí hay un punto es ese más recursos un plan los recursos tampoco se pueden como un náufrago no le podés dar todo de entrada porque uno no lo va a poder canalizar y va a generar fracaso va a generar desmotivación entonces un plan progresivo reforzar la institucionalidad el instituto de nuestra rehabilitación requiere otra institucionalidad hay cierto consenso no todos están de acuerdo pero hay cierto consenso que se viene manejando de un ministerio de justicia y eventualmente el INR vinculado a través del ministerio de justicia al ejecutivo eso para vos es el diseño adecuado pensas en un servicio centralizado totalmente independiente eso es una opción creo que está más discutible del ministerio de justicia que lo otro a mí me parece que a barro que lo va a tener el ministerio de justicia y derechos humanos pero creo que lo central es que el instituto de nuestra rehabilitación tenga una potencia institucional importante que sea una voz también política yo creo que debería tener un directorio tener tres personas es una carga muy grande para una sola persona un directorio con respaldo parlamentario con respaldo político y también que sean que también con una mirada técnica donde esté presente por ejemplo un técnico de área social de área educativa y también de área de la seguridad recursos acuerdos ingresar a la sociedad civil contratar a la sociedad civil o sea dejar de descansarnos en el voluntariado pagar las organizaciones técnicas de la sociedad civil a las universidades y bueno el sistema educativo por ejemplo el sistema educativo no está aportando al sistema penitenciario todos los docentes que se necesitan para combatir el alfabetismo que tú planteabas se hacen a veces llamados no se presentan maestros se hacen llamados no alcanzan los docentes bueno se hace un llamado se contrata a instituciones universitarias instituciones educativas organizaciones no gubernamentales se le da trabajo pago a una cantidad de jóvenes que tienen vocación social y se incorporan a trabajar en las cárceles de nuevo como hacen en muchos países en España lo hacen así está el personal propio del sistema y el personal externo y trabajan así seis horas por día junto a los funcionarios te queda un año dijiste como comisionero parlamentario por lo menos el último informe si no me echan me voy antes y estarías dispuesto a asumir un INR en esa nueva institucionalidad si te aseguran los recursos que entendés que se precisan se necesita gente joven gente con energía bueno pero si es un directorio es una tarea dura es una tarea dura yo estuve en esos lugares estuve en el Linao debería haber escrito algo el viejo consejo del niño aprendí mucho aprendí más de lo que di pero bueno aprendí mucho después estuve trabajando en una cárcel y esta experiencia no yo creo que tiene que entrar gente joven gente fresca gente variada gente con disposición a trabajar con gente que no sea exactamente su mismo pensamiento su mismo partido su misma filosofía pero vos tenés un conocimiento y un bagaje que de alguna forma no sería este sería deseable que pudieras de alguna forma volcar empezaste a estar pensando en algo de eso bueno mi espacio sabe cuál es este la taza de café para ir a hablar tomar café y aportar eso que tú decís estoy a la orden pero para las otras cosas yo creo que gente joven sin duda gente joven en los términos uruguayos gente que esté ya no terminando su mandato su carrera en estos rubros y por encarar otras carreras empezaste la entrevista hablando de una acumulación académica de gestión que era muy valiosa se puede pensar eso también en transferirlo bueno están los documentos está escrito y bueno espero seguir dialogando trabajando escribiendo aportando opinando yo sé que uno en general cuando sale de un cargo público no te llama ni del delivery de la pizza nosotros te vamos a llamar para que vuelvas a una entrevista aquí de este programa Juan Miguel Petit comisionado parlamentario muchas gracias por haber venido gracias a ustedes gracias hacemos un corte al regreso conversamos con Patricia Noy del sindicato policial para conversar a propósito de